Dinoprofesiones, ¿de qué se trata el meme del dinosaurio y cómo hacerlo? En días recientes, una serie de imágenes que retrataban a dinosaurios en diferentes oficios se tomaron las redes. En el futuro cercano, algunas profesiones serán reemplazadas por la inteligencia artificial y se convertirán en oficios prehistóricos para el ser humano. Desde días pasados se han viralizado una serie de imágenes de dinosaurios representando distintas profesiones. Estas dinoprofesiones fueron creadas por The AI Dreams, que tiene cuentas en Instagram y TikTok. Estos perfiles tienen más de 37.000 y 118.000 seguidores, respectivamente. ¿Por qué es viral el meme del dinosaurio? Las imágenes se han viralizado y llegado a una alta popularidad debido a la ternura de las representaciones, ya que los dinosaurios parecen ser bebés. ¿En cuáles páginas web se pueden hacer imágenes por inteligencia artificial? A través de redes sociales como TikTok e Instagram existen diversos filtros que permiten la realización de imágenes por inteligencia artificial. Pero adicional a esto existen otros sitios web especializados en esto. El ya mencionado Meet Forney y otras plataformas no pagas que funcionan de la misma forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!